Se vinieron los caballos, gritaba el chueco galindo Se vinieron los caballos, gritaban los caballos, gritaban los caballos, gritaban los caballos ¡Venga, mi chueco! 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 Ganó su primer carrera Nueve más acumuladas de Veracruz a Oaxaca contra bestias muy ligeras Por todo lo que ha logrado y el dinero que ha ganado, está orgulloso su dueño Un día quisieron robarlo y aquí a Kansas City y su rancho de nuevo se lo trajeron